Soy William El Camarón Cepeda, this is my time. Pues sabemos que el boxeo es de oportunidades, venimos desde abajo con todo el equipo, siempre nos hemos mantenido trabajando fuerte, ahorita que ya hemos logrado algunas cosas, no podemos perder eso que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, es algo que se nos considera al equipo del Camarón Cepeda, la constancia y la disciplina. Bueno, pues en el 2022 tuve grandes aprendizajes, uno de ellos fue en México, una de las peleas que menos me ha gustado como me sentí y me vi, pero me dejó más aprendizaje que muchas. Después retomé, seguí entrenando, capacité todo lo que había hecho, pues no mal, simplemente como mi forma de pensar, y lo demostré en la pelea de René, reafirmé para la pelea de Jojo, y pues me sentí y me vi mejor. Sí, de hecho, pues como lo mencionaba, tenemos las cualidades para estar peleando ahí en los primeros planos de la categoría, están los primeros nombres, hay que seguir trabajando, hay que seguir demostrando de que estamos hechos, pero tenemos las cualidades para estar ahí. Viene también un momento complicado para las 35 porque uno se va, no se sabe si se van a quedar, en el caso de Heine, Ryan dijo que ya se iba a las 40, entonces viene un momento complicado, pero nosotros estamos bien en las 35. Sé que es un boxeador que trae experiencias, sabe desplazar en el ring, sabe usar su distancia, tengo que tener cuidado, hicimos una gran preparación, varios planes, plan A, plan B, plan C, porque sabemos que es un rival complicado, también soy un poco más alto, pero venimos muy bien preparados y motivados, también más que nada a dar un buen espectáculo y sabemos que lo vamos a dar por el rival que tenemos enfrente. Pues hasta cierto punto está el seguir creciendo, avanzando y demostrando, pero pues estamos tranquilos, sabemos que nos preparamos muy bien, tuvimos un gran campamento como siempre, solo es cuestión de salir a hacer lo que es nuestro trabajo y el rival es un oponente fuerte, entonces tenemos que destacar. Pues agradecerle a todo el público, a toda la afición mexicana, estadounidense que ha demostrado su apoyo y que nos se pierdan este 29 de abril en nuestra pelea contra Jaimito Alboleda en Arlington, Texas.